Ok. ¿Qué es esto? Sí. No. ¿Qué dices? No importa. Tu intuición es... ...remarcable. No sé si estoy fuera. No importa. Es solo un mito, por todo. Un monstruo estaba allá. Vamos a escondernos por aquí. No sé si lo vieron. Ok. Viene hacia acá. Viene hacia acá, así que hay que escondernos. Ah, qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien, qué bien. Ya te está bien. La, 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 la. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Ok. Ok, pausa. Está allá afuera. Voy a esperar a que esté ahí enfrente. Si no sale. ¡Ay! Me está siguiendo. Ok, sí. A irnos. ¡Ay, Dios! A esta parte. Es difícil porque el monstruo te está agarrando cada rato. Y eso es malo. Así que. Como somos todos. Como ese monstruo es estúpido. Pues él no sabe atravesar estas puertas por alguna razón. Y no es capaz de romperlas. Tampoco que imbécil. Vamos a cargar así. O sea, esto así. Y él ya no está aquí. ¿Qué les parece? Subimos. Y ya no está. Y la puerta volvió a su lugar. ¿Dónde está un monstruito? Hay unas cosas a la derecha. Hay unas cosas al frente. Vamos a ver qué hay aquí a la derecha. Voy a cerrar. Una nota. Ok. El urbe ha hecho añicos. Ok. Alexander. Tiene una novia. Tenía. Como que se murió o algo por el cielo. Y te enseño todo esto para intentar estar con ella. O él irse al mundo donde está ella. O algo así. ¿Me entiendes? O Stefano de nuevo. Eso te mereces, Stefano imbécil. ¿Qué hay otro Stefano? ¡Y es más grande todavía! Vamos a ver. Quiero ver esta estatua. Con cuidado. Tengo las estructuras más bajas. Así que no. No se puede ver detalladamente. Es una lástima. ¿Puedo agarrar? Genio. Genio. Que hora que por favor. Me vienes. Seis lenguas. No sé. No sé qué me mereces esto. Oh. Ya me trilla. Ok. Pausa. Que bien. Que bien. Ya. Ya está bien. ¿Qué abajo? ¿Qué abajo? ¿Puedo tirarme? Me voy a morir. Qué idiota. Oh. La cuestión es el cuervo negro. Avestruz negra. Zopilote negro, como sea. ¿Qué hay aquí atrás? ¡Quiero ver qué hay aquí atrás! ¡Ah! ¡Ah! Mi talento de parkour me ayuda en esta. De verdad. Soy genial. ¡Eh! No quiero caerme ahí. Sé que mejor voy a dejar de jugar parkour. Vamos a salirnos. ¿Qué madre viene a ser aquí entonces? ¿Ah? ¿En serio? ¿Qué madre viene a ser entonces? ¡Oh! ¡Oh, Indiure! No te había visto. Habrán más aquí que no hayas visto. Conceder. Dice. ¿Cómo hacer un pete a un negro? ¡Racista! ¡Ah! Ni los más asquerosos que tiene este güey. Estoy por Alexander. Es un maldito insecto. Oh. Ok. No veo al monstruo aquí. No veo. Al señor monstruo. Ningún dado. Así como ir hacia adelante. Vamos para ver qué hay. ¿Eh? 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 Aquí hay. Este es el lugar portal. No podemos entrar ahí. Porque necesitamos... Un orbe. Ok. Entonces ahí es donde quiero dejar el orbe. Que vamos a ir a la derecha. El monstruo no está por aquí. Qué bueno. Que lo esquive. O algo así. ¿Por qué siempre pasa ese? No sé si es posible caerse ahí abajo y volver a subir. No me acuerdo. El monstruo ya no tendría por qué estar aquí. Ojalá que no esté aquí. Ok. Ok. ¿Qué es esto? Cubo de alquitrán. ¿Por qué querría yo un cubo de alquitrán? Oh. Quiero... Ahí está. Hay algo aquí atrás del barril, ¿no? Sangre. Pedazos de máquina vieja. Ok. Leer un poquito. Ok. El ritual de despedida es más largo que lo esperábamos. Y tenemos que hacer lo que es necesario. Llego mi tiempo ayudando a los prisioneros. Ser alrededor de estos degenerantes me hace mal. Ninguno de ellos incluso intenta enfrentar su despedida con cualquier tipo de dignidad. Me enseñaron con sus mentes de inocencia y su despedida de misericordia. ¿Qué puede hacer un hombre caer tan rápido? Ok. He intentado estudiar las diferentes herramientas en la Cámara de Tortura y aprender cómo usarla efectivamente. La última vez fue despedida y el efecto sufrió de mi inexperiencia. Cuando la próxima alerta sea que sea despedida, estaré listo. Ok. Ay, qué bien estoy estudiando. ¿Cómo torturar gente? Yeah. Una máquina. Yo quiero. ¿Qué no se va a mover? ¿Aquitrán? No. No. ¿Qué madre se ocupa para esto? ¿El hueso? No se pausa. Está la máquina estúpida. ¡Quiero entrar! Bien, quizá otro día. Ahora hay que irnos de aquí supongo. Le visitamos todo este lugar, ¿no? Todo. Espere. Espere. Oh, muy fácilmente. Soy muy agradecido. Así de simple. Ay, Dios que sea. Qué pinche miedo, pinche pinche miedo. Algo aquí atrás, ¿no? No sé. ¿Por qué? ¿Qué madre se supone que haga aquí? No sé. No sé. No sé. No sé. Somos asesinos. Qué mal. Bien. No sé. 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 Antes de que estén listos Ok Sonidos de las cambas de tortura Están subiendo a través de esos Creo que el man fue muy lejos y se quitó Oh que lastima Lo van a escuchar al menos que lo puede Ajá Ajá Pero también quiero volver al juego Ajá Ok Oh Entonces No sé si se va a volver a aparecer aquí el editor La cuestión es que él está hablando de que Si se fijan Aquí Hay unos tubos De manera que cuando algún güey gritará ¡Ah! ¡Sáquenme! El güey de la par Aquí Lo iba a poder escuchar Y se iban a poner como locos entre ellos mismos ¿Me entienden? Es como una tortura psicológica Tortura psicológica A ver, aquí ya fui, ya vine Creo que sí Esperen, pero creo que me dio miedo Ah, sí Ya se metes aquí Ya se metes aquí El coro El coro es bien chingo Es bien chido Me gusta el coro Yes Y Co... Enora Acá